Hola, muy buenas y bienvenidos a Onda Galápago. En Copán, Honduras, nos encontramos esta estatua del gobernante maya Waxaclajun Ubacawil, quien reinó la región entre el 695 d.C. y el 738 d.C. En la parte superior de la estatua podemos contemplar el rostro de lo que aparentan ser dos elefantes. Solo encuentro dos estudios académicos que mencionan esta escultura. Uno llevado a cabo por el Instituto de Historia Natural de Chiapas, México, en el que nos dicen que en la escultura se observan claramente dos posibles proboscidios, mamíferos divididos en tres especies, siendo la del elefante africano de la sabana, el elefante africano de bosque y el elefante asiático. En otros estudios que no tienen nada que ver con la estatua, nos dicen que estos elefantes o cualquier pariente similar que tuvieran, se extinguieron por esa región hace entre unos 10.000 y 12.000 años. El otro estudio académico que encuentro que se habla de la escultura de Copán es del 2006, pero solo hace referencia a unos apuntes de entre el 1832 y el 1836, en los que mencionan que según los arqueólogos reconocidos del momento, había un tal Waldeck que acompañó a su amigo íntimo Francisco Corroy, arqueólogo francés reconocido en las investigaciones de Copán, y que además de ser un arrogante, veía elefantes en las ruinas. Por suerte, también he encontrado un artículo del 16 de diciembre del 1915 de la revista Nature en la que Grafton Elliot Smith, anatomista y egiptólogo que trabajó durante 20 años para la Universidad de Manchester, nos decía que a pesar de que a los aparentes elefantes de la escultura a algunos les parecían dos pájaros modificados y a otros dos tapires, para él se trataban de elefantes. No por los colmillos y el tamaño de los hombres encima de los posibles animales, sino porque pensaba que Chuck, dios maya de la lluvia, los rayos y los truenos, compartía las mismas exactas características que el dios hindú Indra, también de la lluvia, los rayos y los truenos. Curiosamente, Indra tuvo que matar a la serpiente Britra para que ésta no atrapara el agua de las nubes, y Chuck tuvo que matar a una serpiente que se interponía entre la lluvia que Dios enviaba y la tierra. Decir que a Indra normalmente se le representaba a lomos de un elefante llamado Aribata, quien le ayudaba en sus tareas y a veces se encargaba de absorber agua de las profundidades para después hacer que lloviera. Estas imágenes que ahora veis en pantalla representan al dios Chuck. Las construcciones se encuentran en Uxmal, Yucatán. Según la mayoría de expertos, el dios Chuck no tiene nada que ver con Indra, ni mucho menos con los elefantes. Afirman que lo que aquí contemplamos no es una trompa de elefante, sino la representación de un rayo saliendo por su nariz. Y hay más. Esta estatuilla, localizada actualmente en el Museo de Yon de San Francisco, nos dicen que fue encontrada en Yucatán y que se realizó entre el siglo XII y XIV d.C. Como ven, también representa a Chuck, dios de la lluvia, y la mayoría de expertos dicen que le hicieron esa larga nariz para simbolizar que con ella podía separar las nubes. Los colmillos ni los mencionan. Esta otra, localizada en el Museo Nacional de Antropología e Historia de Ciudad de México, se encontró en Mayapán, Yucatán. Nos dicen que se usaba como incensario que representa al dios Chuck y que su nariz parece derivar de la trompa de un tapir. Decir que no hay ningún tapir con colmillos, y otra vez, aquí no nos dicen nada de ellos. Sí nos informan de que se creó entre el 1250 y el 1450 d.C. De esta otra, hoy en día ubicada en el Museo de Quai Branly, en París, solo nos dicen que es una figura antropomorfa. Si nos fijamos bien, vemos que lleva un collar parecido al que le ponen a Ganesha, dios hindú, en algunas de sus estatuas. Ambos parecen sostener un objeto similar, que no igual, y diríamos que los dos siguen la misma dieta. Esta estatuilla dicen que se creó entre el 600 y el 900 d.C. y se encontró en la isla de Jaime, situada en el estado de Campeche. Comentan que la calidad de las estatuillas allí encontradas superaba con mucho a lo encontrado hasta entonces en el continente. Bien, dejando ya las representaciones de elefantes de lado, en Aparicio, Veracruz, se encontró esta representación de quien se supone que es Chikomekuatal, que quiere decir siete serpientes. Los Nagas, muy presentes en la mitología hindú y budista, son serpientes metamórficas que normalmente se muestran con siete cabezas. Tengo un vídeo que profundiza más con los Nagas y con las similitudes que tienen con estas serpientes divinas que podrán encontrar en la descripción. Y ya para terminar con el vídeo les mostraré algunas construcciones atribuidas a los hindús que guardan una gran semejanza con las construcciones precolombinas. La pirámide de Plas Antom, situada en el complejo arqueológico de Koker, en Camboya, consta de siete niveles y alcanza los 36 metros de altura. La historia de su construcción es parecida a otra pirámide que curiosamente también mide 36 metros de altura, llamada Pirámide del Adivino, localizada en Uxmal, Yucatán. La pirámide de Plas Antom dicen que fue construida en una sola noche en el 921 d.C. por el rey hindú Yabarman IV y la ayuda de 10.000 de sus hombres y una herramienta que da poderes sobrehumanos a quien sabe utilizarla, llamada Bajbra. La pirámide del Adivino, según los expertos, se construyó entre el 700 d.C. y el 1000 d.C. Pero según la leyenda maya, no se sabe exactamente cuándo se construyó, pero sí que su construcción también duró solo una noche. Atribuyen la construcción de la pirámide a un enano con la capacidad de adivinar el futuro, que nació de un huevo. Según cuentan, el enano descubrió un tungkul, que es un instrumento de percusión, y al tocarlo toda la noche la pirámide apareció. Los arqueólogos nos cuentan que la construcción ha pasado por varias ampliaciones, con lo que a saber qué aspecto tendría en sus orígenes. Volviendo al sur del continente asiático, en Indonesia nos encontramos con un templo que nos dicen que es del siglo XV, llamado Kandisuku. También nos dicen que es de origen hindú y que mide 87 metros de alto. Según varios expertos, la arquitectura es prácticamente igual a la de varias pirámides mayas. También en Indonesia nos encontramos con el templo madre de Besahí, que como vemos es piramidal y se asemeja a varias pirámides encontradas en Centroamérica. Este se encuentra en Bali. Los expertos no se ponen de acuerdo en el año de su construcción, diciéndonos que como mínimo tendría unos 2000 años, y que en el 1284 se utilizó como templo hindú al ser la región conquistada por los primeros javaneses. En varios templos encontrados en Bali y otras regiones del sur de Asia, nos encontramos a estos llamados dragones, también serpientes, que en realidad en sus tierras como ya hemos dicho se llaman nagas. Son muy parecidos a las llamadas serpientes que encontramos en México. Decir que para los expertos esto también es otra casualidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Son elefantes lo que hay en la parte superior de la estatua de Copán? ¿Creen que lo que está situado a la altura de la nariz en las representaciones de Chak en Uxmal se parecen más a trompas o a rayos? ¿Es una mera coincidencia más que Chico Mecuatal tenga siete cabezas de serpiente al igual que los nagas? ¿Las similitudes entre las construcciones separadas por océanos les parecen casualidad? Si saben de más semejanzas por favor coméntenlas, si les ha gustado el vídeo denle al like y si les interesan estos temas suscribanse. Como siempre espero que el vídeo haya sido de su agrado, deseo que a los que hacéis el bien os vaya todo maravilloso y nos vemos en Onda Galápago.